La primera mención histórica de Argimundo fue por el cronista godo Juan de Biclaro. Según la crónica, Argimundo era un duque de la provincia de Hispania. Pero muchos otros creen que fue gobernador de la provincia cartaginense, Carpetania o de Provenza. Antes de la rebelión contra Recaredo fue cubiculario, es decir, que ostentaba el título de chambelán o funcionario. La rebelión surgió en el 590 con un levantamiento para derrocar y asesinar a Recaredo. Pero la conspiración fue descubierta mucho antes y a los conspiradores se los ejecutó. No sin antes darle a Argimundo un cruel castigo. Se dice que fue flagelado, descalvado, se le amputó las manos derechas y fue paseado en un asno como escarmiento por las calles de Toledo. Hay además otra hipótesis que sugiere que fue decapitado o degollado. Hay dos posibles hipótesis que llevaron a Argimundo a rebelarse. La primera se sugiere que supuestamente intentó implantar nuevamente el arianismo. Y lo segundo sería que fue propiamente su ambición lo que le llevó al fracaso. Si este video te ha gustado, dale un like, suscríbete a mi canal y nos vemos hasta el siguiente video.